Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto Hoy os traigo una deliciosa crema de calabaza que es perfecta para estos días de más fresquito y después, si os apetece, unos shuffles, ¿qué me decís? Espero que os guste esta receta y de ser así, por favor, darle un like y suscribiros para más recetas ¡Acción! 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 Hola a todos, bienvenidos Bueno, hoy traigo un puré de calabaza al horno ya lo sé, suena raro, ¿verdad? que está súper rico y quería compartir esto con vosotros ya que ahora que hace fresquito y todo pues la verdad es que se agradecen a este tipo de sopas y luego he decidido hacerme unos shuffles si os interesa, os lo pondré en otro vídeo los shuffles son básicamente unos cofres de queso que he pensado que pueden estar muy bien a la hora de untarlo un poquito con la crema de calabaza mirad, mirad y nada, aquí la estrella es la crema de calabaza por lo tanto vamos a centrarnos un poquito antes, ¿verdad? vamos a probar suave, cremosa, llena de sabor la verdad es que cuando cocinamos las verduras antes de triturarlas para hacer cremas en el horno en vez de hervidas el sabor es muy diferente y ahora vamos a ir no sé si oís el crunch wow de verdad uy, esto lo tenéis que probar es como un tag pan increíble os voy a dejar porque es que me lo quiero comer todo ¿qué os puedo contar? que en el siguiente vídeo os voy a hablar de los shuffles que tenéis que probar esta receta y cuando probéis esta automáticamente querréis hacer esta para poder sucar así que dos por uno espero que que os haya gustado y que lo de siempre cuidaos mucho sed felices y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!